El carácter que trabaja conmigo. Es la historia que todos queríamos ver. Conocer por dentro el nido de la urraca. Usmear en la oficina de Ney Guerrero. Hacer hora con sus cuestionados urracos. Todo el mundo tiene derecho a hacer sus propias historias sobre mí. Creo que soy un personaje público. ¡Por tu culpa me van a votar del equipo! ¡Maldita! Además de ser un infiel, es un hombre violento. No se permite. No hay exceso en lo que está pasando. No hay excesos acá. Acá no hay ningún exceso. ¿Ustedes están viendo que la farándula no permite que uno haga su informe? ¡Pero no! ¡Pero no! ¡Pero no! ¡Pero no! ¡Pero no! Magnolia Merino, la historia de un monstruo, ya se gesta en los estudios de este canal. Y quienes habla, nada menos que un ex urraco, ingresó al corazón de la última producción de Michelle Alexander. Michelle, ¿qué número de miniseries es esta ya? ¿Llevas la cuenta? 11 o 12 me parece. Desde Dina. Dina Pau, Carlos, Lucha por un Sueño 1, sí. En realidad, esta historia es, a diferencia de todas las anteriores, mucho más divertida. Es una historia, en realidad, que hay un límite entre el drama y la comedia, ¿no? ¡No, no, 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 no. No, 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 no. Además es que está inspirada en un personaje real muy polémico, ¿no? Yo me he enterado recién, ¿no? No sabía que alguien había pensado hacer una miniserie sobre mi vida. Me siento orgullosa. Espero que con esta miniserie haga dos dígitos. Así hablaba la Medina, mi ex jefa, a la salida de su programa radial un día antes de ser recluida en el penal Santa Mónica, con esa soberbia y altanería tan suyas. Pero mira tú que tienen que utilizarme a mí solo para competir conmigo misma. Pero conozcamos más a su alter ego televisivo, Magnolia Merino. Es un reto porque es un personaje fuerte en la televisión, es un personaje, ella de por sí es una mujer fuerte, de temperamento. Y me gustó porque el personaje no es ella como ser humano, como persona familiar. Lo que pasa es que se las da, ella se piensa que lo sabe todo y que tiene poder. Que su boca es poderosa. Mañana mismo voy a empezar a buscar un poco de trabajo. ¿Por qué no se tranquiliza mejor y... No, 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 para mí eso se terminó Nelson, ¿no entiendes? Se terminó. ¿Se terminó qué? ¿Por qué están gritando? ¿Ah? ¿Qué piensan? ¿Están en su barriada? ¿De dónde estamos? Señor Manuel, estábamos hablando de nuestra relación y... Claro, me decía que quería terminar conmigo, yo le decía que no porque yo la amo. Como no tiene ningún límite, nadie le ha puesto un hasta aquí, ella va a seguir avanzando. Hasta, bueno, lo que vamos a ver, ¿no? Aunque les resulte difícil de creer, ella es Evelyn Ortiz, la morena actriz que ha participado en diferentes novelas y quien protagoniza esta historia. Me parece una súper actriz y además tiene una capacidad de... La expresión que tiene en el rostro, en la boca, en los ojos, era perfecta para el tema. Lo primero, te lo juro, lo primero que pensé, dije, ¿tan fea soy? Y es que he soltado la carcajada y cuando he escuchado, me he escuchado reír, dije, claro, pues es que eso es para mí. No lo tomas a mal en todo caso que Evelyn Ortiz, digamos que interprete... Que me interprete, mira, pero acá no se trata nada de que son simpatías o no simpatías, son chamba. Chamba es chamba. Y este, JB, por ejemplo, hace las imitaciones desde que yo trabajaba en su propio canal. ¿Qué vas a hacer? Todos, todos, si quieren hacer rating conmigo, adelante, adelante. No, 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 solamente voy a hacerme unos atroquitos para que me vean mi gente. Y cuéntame, la boca, ¿te la vas a cambiar? Jamás me cambiaría la boca. Es horrible. La nariz, la nariz. Lo que hay, ni la boca, ni la nariz, ni la lengua. Lo que hay aquí, déjame terminar. Lo que hay aquí, las neuronas, no las cambio por una cinturita de avispa ni aceite de avión. ¿Y crees eso? ¿Se refiere a la bebé? ¿Se refiere a la bebé? Es un personaje que tiene muchos, sí, sí, claro. ¿La chequeabas? Pero es que llama la atención, tiene pues algunas cosas, ¿no? Algunos gestos que son, que son marcados, ¿no? Aparte de la risa que todo el mundo, claro, ¡ah! No, esa de que, ja, 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 no. O cuando da palmas en el mostrador, ¿no? Su baile. Y él, ya lo conocemos bien, es Lucho Cáceres, quien encarna nada menos que a la hora recluso de San Jorge, Ney Guerrero.